Hola mis amores bienvenidos a un nuevo despertar en este sábado 14 de enero va corriendo el tiempo el tiempo no se detiene yo se los he dicho así dice un canto de Juan Gabriel el tiempo no perdona mis amores encomendémonos hoy a la Santísima Virgen María que ella hoy como nuestra madre como la reina del cielo tome en sus manos nuestras vidas nuestras intenciones nuestras necesidades y se las presente a su hijo Jesucristo de manera especial que ella tome en sus manos de madre la vida de todas las personas que en este momento tienen tristeza angustia depresión desesperación incertidumbre para que Jesús nos llene o los llene o las llene de un rayo de su luz amén vengo a ti Jesús para que me acaricies antes de que empiece mi jornada y tus ojos se posen un instante en los míos déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido que tu resplandor bendito recubre a la cima de mis pensamientos y concédeme la fuerza para quienes necesitan de mí amén carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo 4 versículos del 18 al 19 dice así la palabra por el momento tengo todo lo que necesito y más aún tengo de sobra con lo que epafrodito me entregó de parte de ustedes fue como una ofrenda de grato aroma un sacrificio aceptable y agradable a Dios mi Dios colmará todas sus necesidades según su riqueza y generosidad por medio de Cristo Jesús palabra de Dios te alabamos Señor tema espiritual valorar lo que tengo y no quejarme tanto mis amores que texto tan bonito dice pablo por el momento tengo todo lo que necesito y dice pablo y más aún tengo 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 de sobra esto aplica para ti y para mí hoy también yo y todos tendríamos que decir por el momento tengo todo lo que necesito y más aún de sobra Dios ha estado grande Dios se ha derramado en bendiciones Dios ha sido muy bueno con nosotros muy bueno y miren lo que dice la palabra mi Dios colmará todas sus necesidades todas tus necesidades las colmará Dios según su riqueza y generosidad Dios es rico y es generoso por medio de Cristo todas las bendiciones llegan por medio de Cristo mis amores no te quejes tanto a veces nos quedamos quejándonos es que no tengo esto es que no tengo lo otro es que me hace falta esto y con tanta quejadera te privas de percibir todas las bendiciones mis amores mis amores o con esa actitud más bien se ha agradecido con Dios porque Dios te lo ha dado todo y no se te olvide de sobra Dios ha sido generoso hay padres que yo no tengo esto pero tienes lo otro valor a lo que tienes lo otro va llegando si Dios quiere si no no llega ánimo no se queje tanto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y santo día para todos Y despuésotted por para naive